Tomás Zaniechowski, felicitaciones, poleman de la clase 3. Tal vez no de la forma que uno quiere, pero se había sido protagonista en la tanda. Sí, bueno, muy contento de obtener mi segunda pole en la categoría. Obviamente me hubiera gustado cerrarla yo haciendo el 1. Pero bueno, el auto anduvo bien. Hicimos una muy buena vuelta. El auto anduvo bien desde ayer. Después, bueno, el problema con la nafta que tuvimos en la primera clasificación. Ahora quedó demostrado de que ese no tenía ninguna ventaja deportiva. Así que nada, muy contento. El auto anduvo bien desde la primera tanda que lo pusimos en pista. Así que bueno, estoy muy contento y agradecido con el equipo por el auto que me dio. ¿Cómo ves el funcionamiento del auto? ¿En qué aspectos los ves fuertes y en cuál te gustaría mejorar? Mirá, fue una vuelta buena que me sirvió también la succión, ¿no es cierto? El auto lo veo muy bien por derecho. Pero yo creo que ahora en la serie vamos a tener que aguantar. No creo que le hagamos grandes cambios. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. También, bueno, dependemos del clima ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando y vamos a ver cómo la vamos resolviendo. Un auto que se estrenó hace poco y ya comienza a dar buenos resultados. ¿Qué sensación te da eso? Nada, muy contento. Ya no la barría. Me había dado unas buenas sensaciones. Le había dicho a Ariel de que no íbamos a tardar en hacerlo andar rápido el auto. Y bueno, ahora estamos con una pole y bueno, estamos largando en primera fila la serie. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle al equipo, a Ariel, a todos los chicos que trabajan, a mi familia y a toda la publicidad. Que gracias a ellos estoy acá. Gracias.